Pues hoy vamos a probar esta pinza para hacernos los rizos, y pues así ya tenemos nuestro canejito, ya nada más les digo, vamos a apachurrar el botón, eso ya es como ustedes lo quieran para aquel lado, yo los voy a hacer así todos para afuera, y así ya nada más lo oprimen, y así, y miren, así es como queda, y no, y además es bien fácil, solito lo va haciendo como, solito lo va enredando, y pues ahí también les digo, eso ya depende que tan grande el cadejo quieran ustedes, pues que se les hagan sus, se puede decir sus chinos, yo nada más lo voy a rizar un poquito, y así, y así es como queda, ahorita vamos a ver, y miren nada más, ven, ven, sí, que está quedando bonito, me está gustando, y saben que es lo que más me gusta de esta, de esta, este, con esta pinza, que no te está quemando las manos, porque ya ven que hay otros, que hay que tienes que estar agarrando aquí, esta no, nada más le pone, le pinchas aquí con el este, y ya, solita está haciendo su trabajo, la está muy buena, me encanta, y pues así van quedando ya nuestros, nuestros rizos, miren nada más, que bonito va a quedar, no, y ahorita ya les voy a enseñar cuando ya, pues, ya que casi se termine, van a ver, cómo va a quedar, y lo que más me gusta, miren, que solita, solita, hace todo el trabajo, ustedes nomás le tienen que apachurrar el botoncito, y bien rápido, ya como en unos 30 minutos, ustedes están listas, y esta pinza en pelo largo está súper, 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 súper buena, porque así uno ya no batalla mucho como para peinarse, porque como, bueno, yo tengo un cabello, yo tengo el pelo un poquito, bueno, yo también tengo el cabello un poquito largo, y miren con esta, bien rápido, y miren, y ven, cómo va quedando, no, si está, no, está muy, muy buena esto, y pues ahorita yo voy a ir a la junta de la escuela de mis niños, y miren nada más, que rápido, ya me estoy, este, peinando, ya, pues ya casi estoy lista, no, bien rápido con esta pinza, eh, muy buena, está muy buena, y pues así quedamos con el pelo, ya estoy lista, miren nomás, decidí amarrármelo un poquito, y así es como quedó el pelo, la verdad que me encantó, me encantó, y miren cómo se ve de acá atrás, así, no, la verdad que sí, esta pinza me encantó, yo se las recomiendo, está 10 de 10, pues aquí les voy a dejar el carrito de Tito Shop, para que vayan, y la compren, se las recomiendo, mujeres, cómprenla, recomendada, y pues yo ya me voy, ahora sí, porque si no, se me va a hacer tarde, bueno, chao, bye.